El mar y a los pescadores Pero luego sí que hay un memorándum O sea, en memoria de José Luis Ambade Que es uno de los personajes que aparece en el documental Era el propietario del restaurante Casa Pila Que aparece y que falleció a los pocos meses de acabar el rodaje Era un chaval joven de Palencia Pero que vivía en Lira, en muros Y bueno, pues se lo quisimos dedicar a él